Bueno, pues vamos a jugar la tercera misión. Al final la voy a grabar con Tinio y también, así ya... Sí, bastante. Es que... Ha sido haberla un poquillo y... La hemos ido a ver un poquillo y ya tenemos que grabarla, que está mola. Sí, gracias Alfa. Es nuestro estilo particular. ¿Las pistolas nos ven afectadas por la contención? ¿De qué están hablando? Lo de disparar a la pared y que al otro tío se le ve a borroso. Ah, vale. Me voy a quitar el reloj que hace mucho ruido. Como no se me ajusta bien a la muñeca y siempre lo muevo. Son los oros. Sí. Lo que pasa por tener los oracos. Bueno, tenemos aquí encima del tanto los juegos de las que... A ver, la idea es que aquí... Ah vale, no. Jamil al-Zakir. Que creo que son tíos han inventado, no sé. Porque en la misma historia no es. Me quitan sus títulos a medio y entonces ya no me entero de una mierda. Pero bueno, esta señal, bla bla bla. Bueno, luego en el vídeo se para allí. Claro, tenemos. Yo tengo la pistola silenciada por ejemplo James Bond. Y M16 creo que es esto. M4 no estoy suminiendo silenciada. Yo tengo una... Una M6 parece, no sé. Una M6 parece, no sé. Una M6 entra una PKP, una trocha, vamos. Una pistola. Vamos, que vamos con lo que vamos, ¿no? Si. Eh, ¿por dónde coño eras que me preparas aquí? Eh, por aquí. Yo va a ser más copiado. Aún no. Es que aquí la cosa es marcar a los dos para... Marcas, cada uno dispara, ¿no? Claro, la idea es disparar cada uno a uno. O rajarles. Nada, no. No se han descubierto. Ah, ya sabes lo que hay que hacer. Nooo. Ah, infiltración. Ah, infiltrarse, cabrón. Te lo has saltado, te lo has saltado. Casi me apuñala. Te lo has saltado uno. Eh... Infiltración... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no lo sé. No lo sé. No sé cómo se ha muerto. Nooo. Ah, infiltrarse. Nooo, me estoy infiltrando. Este... Me da igual, me estoy infiltrando. Infiltración... Eh, he apuñalado uno. Soy un dios. No, he apuñalado otro. ¿Había otro? Nooo, no me dispares. Infiltración... Tú venga. Vamos. Vente conmigo. Vente. Cuidado, que creo que no muere. Le está bajando la vida, ¿sí? ¿Le está bajando la vida? Ah, no. O sea, en mi pantalla parece que le bajo algo. Parece como tiene una barra y media o algo así. No sé qué coño le pasa a ese. Joder, que te vas a jalar a ti. Calas, cabrón. Vente un bar en el surf. Vas a ir con los... Vas a ir con los... Toma. ¿Qué? Es una pose sexy. Estás medio cuerpo del... Medio cuerpo... Estás pasando la pared. Mira. No, te quieres venir conmigo, cabrón. No sé que quieres venir conmigo. Mira. Mírame, nene. El medio cuerpo ahí fuera... Y la pared... Ah, nada. Estás metiendo la pared. ¿Te vienes conmigo o qué pasa? ¿Tengo que darle algún botón? A lo mejor se vende conmigo. Tengo que hacerte un baile sexy. Ah, por fin. Mira, hay que venir para acá, para adelante. Ya. Vamos. No sé si sos para adelante para llevarnos las hostias, tío. Voy. Espérate, Tini. Me has dejado atrás, cabrón. Confiaba en ti. No, no me voy a caer con el monito ese. Vamos. Al ataque. Me quedo con él. Ah, no. Si ya. Si no hay nadie. Por favor. A mí ya. A mí ya es cuchillada, amigo. Y es tu alfésame, tío. No. Bueno. Ya de momento. No. Es mío. No. Tú, ah. Puedo que mis jefes te hayan perdonado, pero yo no te perdono. Ah. Eh. No me vas a cambiar de arma. También también me la he cambiado. No. Ah, da igual. Ah. Vamos. Tienes miedo, eh. Tienes pipa. Tío, tío. No has parado nada. No has parado nada. Mira, aquí hay munición. Da igual, pienso ir con la pipa. Ahora. Ahora pienso ir a la infiltración. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Dios, venga ya. Empezan tirando misiles así. Sí, claro. Colocarse la vanguarda. Nosotros vamos a pato. Otros entantes, cabrones. Nosotros vamos a parar las balas. Que no se raye el coche. Tienes. Tienes. Gente arriba. Tana. 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 Estuve marcando. Au, 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 au. Au, au, au. Oye, oye, oye. Cómo te han matado. Es una masacre instantánea. Au, 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 au. Au. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. You, au. Au, au, au. Ay, au, au, au. Au, au. Au, au, au. Au, au, au. Espero que lo vayas pronto. Ahora. ¡Joder! Ahí. ¿Qué coño me está disparando? Voy a ir a acampar con una torta, no te lo pierdo. ¡Vayum! ¡Tanatana! ¡Muy bien, pico! ¡Allá está junto! ¡Qué ha sido la escopeta, cabrón! Vale, lo he matado. Mira, aquí hay munición que no me ha matado. Hay uno ahí detrás del coche. ¡Qué sala más oscura! ¡Qué iluminación más precaria, macho! De hecho, ¿para qué sirve una sala así? ¡Es un cuadrado! O sea, esto no puede ser un garaje porque... El coche no entra así bien, no sé. Bueno, o sea, aquí hay todo muy oscuro. Aquí hay una camper. Podría usarla, pero también podría seguir con la pistola. Ahí está en un pie de defensa. ¡No existe nada! ¡Ah! Pero tío, mira, me ha matado ya dentro del garaje. No te lo pierdas. ¿Cómo? No lo sé. ¡Au, au, au! Me estoy disparando. Espérate, hay alguien en el tejado ahí. Bueno, pero se queden bien. ¡Au, au, au! Tranquilo, se revivieron y también me disparan. ¡Joder! Espérate que... Espérate que yo estoy... Bueno, venga, iremos... Una G3-A3, me he llevado. ¿Para, en caso, que tú la campes? No, cógetela tú, si quieres la SVD, venga. Bueno, no la quiero. Espérate, hay una SVD ahí. A mí no me voy a ver ninguna. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en el que hizo la puerta? Hola. Soy un arma. Ah, vale. Que me la llevo. A lo mejor una camper aquí. Bien dicho. A ver, tío. Las campes no tienen en armas. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Tanquilo, tranquilo! Y lo he visto. Voy a lanzar una granja, pues listo. Yo te voy a lanzar una. Toma, por culoresita. ¡Aú, su puta estampa, eh! Se ha marcado, pero que no me da tiempo dispararle, oye. Yo he matado a una, pues marcate. Ya está, otro muerto. ¡No! ¡Au, au! Pero, vamos a ver. ¡Arma de cántaro! ¡Qué mierda de arma lleva! ¡Oye! ¡Se ha tirado! ¡Tengo el balcón abajo! ¡En mi pantalla se ha tirado el balcón abajo, sí, tío! Yo seguiré a mi rollo. Dios, he visto las balas, pero no de dónde venían. Tío, si podemos entrar rojos. Yo no sé qué está pasando. Ah, mira, ya, ya está. Todo ya está. Vamos a ver los restos. ¿Dónde queda gente? Yo no veo. Ah, vale, aquí es que hay que vencer. Bueno, si no queda. Están avanzando ya. Yo no sé qué pasa. Para otro parquitivo de aquí, donde tiramos el repasar random. Así ha yo primero para parar las balas. Espérate, ¿pasará lo que yo creo que va a pasar? Venga, atropella, atropella. ¡Perfecto! Yo delante. ¡Tabrón! ¡Tabrón quiero! Así no me canso de andar. Me empujan ellos. ¡Hala! Venga, más abierto. A lo mejor no me van a llevar las balas. ¡Hala! Ya. ¡Hala! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! Así nos paremos aquí. Parece un buen sitio. ¡Eh, tú! ¡Tama, toma! ¡Eh, que nos ha muerto! Están por ahí, por el edificio. ¡Au! Ya. Entra a uno. No, pero no se ha salido movidos. Otro muerto. Muerto. ¡Coño! Dios, que susto el cadáver. Pero aquí no me voy a dar más. Voy a filtrarme un poco. Tendré que filtrarme. Tendré que hacer tanana, 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 tanana. ¡Ah, claro! ¡Tanana, tanana, tanana, tanana! ¡Tanana, tanana! Es que parece que hay gente. Sí, sí, hay un huevo. Arriba hay otro con un peón en el pez. ¡Mira, mira, mira! Me está infanando un cazapunto al dedo. Estoy ni... Ah, mira, en el piso de la derecha. Estoy... No, sí, hay muchos. Te lo digo ya. ¿Dónde estás? Mira, me lo he atarrado. ¿Tú eres malo? ¿De aquí? Bueno, no, no. Oye, tú rápido. ¿Qué haces aquí tú? Ya, es que está matando a uno que estaba por ahí detrás de un contorno. ¡Oye, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti! ¡Ah! ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, es que estoy usando balas. Tengo que ir a coger. Me están mirando, me estoy cargando. Ya está. Vale, ya está. Está el del RPG, que es... Hostia, si yo me había colado a su puto lado, macho. Estaba yo al lado suyo prácticamente. ¿Para dónde el RPG? Que no me deja apuntar. Vale, a ver, se nos muere a cazar. Yo creo que la pistola los mato mejor que con otras armas, macho. No lo puedo creer. Tío, no me estoy enterando de la peli. Ah, que están por ahí detrás. Coño. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Pero se han muerto dos, se han pegado un salto, no sé cómo. ¡Eh! ¿Se pueden traer los vehículos? No lo puedo creer. ¿Dónde está? Espérate, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí quiero hacerle compañía al... Al el... ¿Cómo se llama? El Zakir. Ah, pero me hacen ponerme en la torreta. Sí, hombre, es lo suyo. Espera, no, yo no voy a entrar. Ah, vale, ahora. Sí, se hace la animación en el toque. Hola, Tini. Hola, Tini. Oye, oye, oye. A su subiría me están... Cabrón. Voy a dispararme. ¿Puedo cargarme la luz? No. Joder. Ustedes, mira, eso me lo he cargado. Yuju, destrucción. ¿Qué cabrón? ¿Te has cargado las señales a tú? Sí, claro, hay clases, no sé qué. Mola. Hay que clases, por ejemplo. Vale, por ahí no es. Tata, creo que... Pero no sigas intentándolo. Una emboscada no lo puedo yo de creer. No se veía venir, ¿eh? Joder, el conductor de estos se mueve como tú en el helicóptero, macho. Eso nada, que me muevo mejor. Si es fácil y como el bien, soy fácil. Sí. Joder, que bien veo todo. Fuego por debajo. Yo disparo a bultos. Esto no tiene que pagar. Me disparo a bultos. Espérate, que ese de arriba tiene que tener un RPG por no líder. O sea, eso sí... ¿Alguien arriba? Ya no. Antes me ha disparado antes uno arriba, pero no te he llevado a nada, ¿no? Pero... Te he llevado un par de balas y ya... No sé, pero no nos hemos cargado ya ni Cristo, macho. O sea, simplemente hemos pasado de lado. Pero espera bloqueada, no, hombre. Si quieres, te voy a dejar pasar. Me voy a cargar los coches. No es un aga. 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 Sal del coche y coloca los explosivos. Vamos. Venga, hombre. No es un aga de trabajo sucio. Te lo aga de fácil, venga. Lo hago yo, si está claro. No va a venir nadie. Yo confío en ello. Confío en que no venga nadie. Mira, cajón de munición. No va a venir nada. No va a venir nada, fíjame. No va a venir nada. Eh, hay C4s aquí. Lanzar... Sí, hay que poner C4s. Bueno, espérate, que voy a reventar la puerta. Espera, no. Más C4s. Tú lámela. ¡Cabrón! Ah, porque hay enemigos. No. Es muy cabrón. Estas no se hacen. Ah, au, au, au. Es platecos me matan. Tini, vente aquí al callejón oscuro, macho. No me podemos ir después, eh. A ver, voy ya. Ya está. Es que, macho, no están... Es que han salido por detrás también. No te lo pierdas. Están ahí al lado de nuestros coches. Y nuestros coches pasando, claro. Porque... ¿Y qué le van a hacer el trabajo? Es que, claro, quitan... En lugar de que se bajen la acompañante que no está haciendo nada, hacen que se bajen los de la torreta montada. No sé en qué están pensando esta gente. A los militares. El que se puede cargar a más gente es de la torreta. Y míralos. Ahí, con los coches mirando, eh. Ahí estáis bien, cabrones. Oye, ¿qué es la escopeta? ¿A dónde se sube? No hay los sobre de este... No está aquí. Es para alguien. No sé de dónde. Au, au, au. No sé de dónde me está nadando tampoco. Espérate de atrás, de arriba del otro lado. Sí, el cubrito. Así que, me viene también. Espérate, es que no puedo salir de aquí. Me estáis parando por todas partes. Por tu culpa. Por tu culpa. Eso nada. Si me dejara tú tirar al suelo, cabrón. Continuar. Y claro, y hay que empezar desde el principio otra vez. Pues nada, oye. Desde luego. Pero bueno, son puntos gratis. Nos llevamos para las armas luego. Sí, pero yo no sé para qué te metes en la puerta de las C4s. Cuando estaba creo que las iba a reventar. Bueno, estaba poniendo más C4s yo también. No hace falta. Es una puñetera puerta de madera. Sí, eso nada. Calla. Yo he intentado hacer eso en una plena de multijugador. Tiene que ponerle 3 de 4. O sea, como está el no-mision tu, pero yo sigo cargando, oye. ¿Estás cargando? Es verdad, aquí no hay nadie. ¿Te has caído? ¿Puedo inquietarte? ¿Te has caído? No lo sé. Que hay una partida de cooperativa en donde juegas solo. ¿Tini? No, no te veo. Sí, no, la play no responde. Ni siquiera puedo entrar al menú. Pero a mí me deja empezarla. Pues claro, acá ahora también. Me la pasé solo como un campeón. Tío, ¿qué está pasando aquí? No, 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 tengo que apagar y volver a encender. Pues nada, pero es que no me echa ni nada. Me debería decir que el cliente se ha desconectado o algo. Y la culpa es tuya. A lo mejor es que aún no sabe que estoy desconectado. Y sacaron un tiempo ahí comprobado. No lo sé. Mis aliados son todos invencionados. Ahora, escucharás ahora mi doble pitido de que la peli ha petado. Creo que él sí. Voy a cargarme las luces o algo mientras para pasar el rato. Ahí lo llevas. ¿Ya? Quizá Chitini se ha desconectado y sin embargo... Sí, estoy solo, o sea, estoy solo. Ven, pásatela solo. Por fin, se ha desconectado. Ya, ya era hora. No, nada, nada. Ya se ha petado. Ya cuando le da a Star y ha visto la lista de jugadores y que faltaba uno parece que se ha dado cuenta. Ya que Chitini se ha caído y tiene a huerto, así que vamos a volver. Ya te ha dado a la primera, tío. Ya te ha dado a la primera. No le he dado a la primera, Tini. No le he dado a la primera. Vale, en mi pantalla le has dado a la primera. Pantalla está, loco. Pues a lo mejor tú entras a la primera y yo a la tercera. Vale, me parece bien. Yo soy de los tanques que te atacan. Vale. Ahora voy a ir con la tocha. No jodete, no voy a ir con cuchillo. ¿Que no vas a ir con cuchillo? No, no me lo creo ni yo. Eres un traidor. Ya, voy a ir con cuchillo, está claro. ¿Intentamos infiltrarnos de verdad como se supone que hay que hacerse esta misión? Lo puedes probar para... Vamos a intentar una vez, si fracasaremos y entonces tendremos que ir con el cuchillo, así que... Es que no nos gusta lo menos. No, si es que ponemos lo que queramos. Es que quería rajar al primero, si es que es lo suyo rajarle. Bueno, claro, ahí te ponen el cuchillo y lo suyo. Ah, Artini, tú besa por el que está de pie y yo voy a el que está tumbado. Una, una, dos y tres. Aquí va el capullo. Mierda, eso es culpa del aire, del micrófono. No sé, es que el capullo... Se han descubierto, bueno. Qué lástima. Qué lástima. Eh, tú, que me ha cuchillado la mí. Dios, qué ironía. Tini, ya, ya está muerto. Tranquilo, tranquilo. No es mi otro, no es mi culpa. Qué forma de revivirme es esa, mamá, te estás mirándome así, inmóvil. Estoy bien. Te diré cuando estoy bien. Cuando haya rajado. Yo quiero comerme una Claymore. Quiero comerme una Claymore ahora. ¿Qué Claymore? Es que no recuerdo que haya comerme una Claymore. Al principio parece que molan, pero luego no molan nada. A mí no me raje, me he intentado rajar. A mí no me ha quedado rajado antes. Este se ha caído de una sola raja en lugar de dos. Por algún motivo. No lo entiendo. La verdad, es headshot. Headshot con cuchillo. Puede ser. Headshot. Sí, le he hecho headshot con cuchillo. No te emociones. No te emociones. No me dejas pasar. No, déjalo, es el mío. Jodete, y me rajaré la tele, y rajaré la planta. No, no he rajado la planta. Pero rajaré una vez muerto. Esta raja está madura, de lo que parece. La tele se está... Ahora. ¿Qué haces, Tiri? La marín para... Talla. Ahí. Tú, sígame. Vale, desierta. Vámonos. Ah, que duele. Au. Yo voy para arriba. No, no se puede ir para arriba. Vale. Ni haciendo así. No, no se puede. No he pensado para ver el juego. Te puedo hacer chispa. 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 Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. Así. Lo que pasa es que me han montado la torreta en mi cámara. Calla, mierda. No quería rajar, quería sacarla. Así disfruté del viaje. Venga, a llevarme. A ver, no, espera, espera. ¿Dónde estás, Tini? No, no estoy. ¿Tini? No estoy, que me he tocado tú. Vamos, vamos, llevarme. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡No! Bueno, me voy así, vamos. Mira, Tini, mira qué velocidad de carrera. Sí, a qué velocidad de carrera. Gano al coche. No, me ha adelantado. Cabrones. Siempre hay algún aerotejo para la vida, ¿no? Joder, macho, siempre me ponen el coche en medio cuando estoy disparando. A ver. Ese no se ha muerto, que hijo de perra. Ahora sí. Ahora no tengo distancia. ¡Au! Me ha matado súper rápido. Bueno, antes yo aguantaba esto y más. ¿Por qué es ahí? No, no. No a lo bar, me canso. ¿Canté por ahí? No, ahora mismo no. Bueno, no, aclaro. Vean mis puntos para reanimar. Bueno, venga, vamos. Voy a echarme un poco para atrás, pero solo un poco. Au, no sé ni para ni para de dónde. No me mentiré así que lo que está ahí, ¿ves? Au, 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 los tontos del tejado, macho. ¡No! Está tirando una armada. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Porque no sé, porque me dan detrás de la cobertura, los cabrones. Toma, me he cargado uno. Me he cargado otro, oye, creo. Uy, el de se tiene una armada, macho, a la boca y no se han muerto, oye. Yo he intentado tirar una armada, pero me han matado. Oye, au, au, no me dejan ni levantarme, macho. ¡Quita, quuita, quuita! Eso puede espalme. ¡Balas! ¡Balas! La madre que le espalme, me había el rincón oscuro, macho. Aquí no pueden matarme. ¿Están? Pues de arriba ya no están, ¿eh? No, esos no, están otros distintos, otros nuevos. Claro, sí, ya está, ya está. Es que, macho, con el humo no me enteras de dónde me disparan. Para no salga el hombre, que hay cuatro. Vale, ya, me acabo de dar cuenta. Da igual, solo que mientras recargo no me matan. ¡Mamá! Espera, que estás vivo. Pensaba que te habían tirado. No, ahora sí me han tirado. Por tu culpa, por no confiar en mí. Tini, vete de ahí, que te están acribillando. No, tenés que ver la pared como está, macho. Ven aquí. Ven aquí. Si es que no se quiere mover. En cuanto a esto, disparando de espalda. ¿Qué? Vale, ahora no se puede ver. No, me estaba girando, no. Es que estaba disparando para dentro. No estaba disparándoles a ellos. Estaba disparándoles a la pared. No estaba disparando a ningún caro. ¡Eh! Mira, 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 mira. ¡No! Se ha desaparecido. Mayita sea. Que ese tío se iba a llevar la actuación al más sobreactuado de la historia, macho. Estaba volando después de muerto. ¡No! No abras la puerta. No la abras sin mí. No. ¡Mierda! No, yo es que soy muy perro. Me están llevando ellos. Podría correr, pero... Yo prefiero... No, todavía no hay la puerta, eh. Primero hay que... ¡Guay, guay! Qué lanzamiento, macho. Sí, no, o sea, ahora es esto. Bueno, ya era mejor que estaba claro. ¡Hala, venga! Y cuánto más. ¡Oye! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Vamos a verlo! Es igual que se ha hecho el espectáculo. ¡Qué bonita la granada! ¡Eh! Mira, mira, tengo aquí un enemigo. Tú eres muy listo, eh. ¿Te has rajado? Sí, he rajado uno, porque se ha pasado listo. Se ha puesto delante mío a darme el culo. Tres, cuatro. Bueno, voy para allá. Cuatro seguidos. ¡Au! No veo nada, así que tira granada. Le da a alguien con la granada y todo. Esto todo. No hay gente que juega en el nivel de abajo. Lo sé. Bueno, no sé a ti. Si estoy a su lado. ¡Aú, au, au! ¿Todo aquí en donde? ¿Qué hay detrás? ¿Me puede detrás? Me ha dado una voltereta. Vale, vale. Vale, ya está. A ver, a ver, cuidado que vamos a entrar a los vehículos y vamos a bajar sin nada. Si, si, que yo me estaba saliendo de la zona de combate. ¿Cuál? Venga, este. No, o sea, subimos y tenemos fuerza de la bajada ahora. Si, no te dejas salir, te dice que estás fuera de la área de combate. Esto absurdo. Vale, ya, ¿o qué? No. Qué cabrón. Y para esto pagan los contribuyentes americanos. Para que nos disparemos nosotros. No, bueno, a que duele. A ver, que me vas a ver. Si me mata no lo puede revivir, piénsatelo dos veces. Headshot. Headshot. ¿Podemos cargarnos el compañero? No, bueno, ya se lo caen ellos. Coño. ¿Qué ha pasado? Que se lo han cargado ellos igual que la otra vez. Ah, es que me ha petado la consola. ¿Te ha petado la consola? Sí. O sea, no lo sé. Bueno, ya estamos otra vez. Vamos, intentalo una puta vez más. ¿Cómo así? Y si se le cae a Tini, pues, la culpa es suya. Es que la piel no aguanta lo que antes. Antes aguantaban más. Pero es que se te queda congelado. Es que es muy raro, macho. Sí, sí, sí. En el MAS, en el MAS pasaba cuando te tiraban una granada. ¿En el MAS? En el MAS. Tiraban una granada, creo que de las de luz, de esas. Que tú, yo de eso no lo vi nunca. Y petaba. Y petaba, te dejaba congelado, así que no, la gente partía hasta no vea. Te dejaba congelado, te caía. Y luego sacaron un parque para arreglarlo. La cegadora sí que cegaba. Porque además las cegadoras las tengo que meter a posta porque no estaban metidas. A ver si las metieron así. Claro, las metieron luego la segunda actualización. Qué feo. Bueno, venga. Vamos a intentar hacernos la misión bien esta vez. O sea, infiltración. Aunque vamos, ya hemos visto que da igual. Sí. Eh, vuelve aquí. ¿Quién es? No, ya nada. Estás muy lejos. Estás saltando neumático. A ver, ¿tú a cuál? Yo de la derecha. Y a Gesso, eh. Vale. Venga, una. Venga, a ver. Una, dos y tres. Venga, hombre. Es que el mío no se muere con un solo disparo. Pero, ¿cómo te han descubierto esa cosa? Aunque no se muera, ¿cómo te descubren? No lo sé. Pero es que da igual. Es que le he hecho un headshot y le ha dado lo mismo, macho. Una cosa en el Bad Company 2 que hacías headshot hiper fácil. Pero aquí, yo no sé si es que... Pero le he hecho headshot seguro. Y el tío se ha retorcido, menos ha muerto. Se ve como está tumbado. Tiene más 10 a la vitalidad o algo. Es que no me jodas. Es que no me jodas. Te has puesto en medio, joder. Mira, ya de repente le he hecho la animación. Joder, yo le voy a hacer esa. No. Ah, aquí está. Mira este. Ay, ay, ay. Con animación. Pues yo me adelantaré. He hecho la envolvente. La envolvente es buena. Una de esas. Toma animación otra vez. Yipa. Yipa. Venga, que estoy aquí. No. Espera, que todo nos ha muerto. A ver. Eh, 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 eh. Una mal invitado. Toma. Hola. Pero mira. Joder, Tini. Yo rajaré la cachimba. Eh, eh, mira. Fíjate. Está hecha bien la cachimba. Tiene aquí la varilla y todo. Y el plato. El plato está atado, pero bueno. ¿No es una cachimba fiscal? Ahora sí. No. Ahora me da cara entera. Joder. El plato también. Pero fíjate que el tu... El... El tu y eso están... Como tú, vámonos. Que no dispare. Que no dispare. Como se me peta la piel. Que no dispare. Que no dispare. Que no dispare. A mí no, a mí no. Calla. Vamos. No, en serio. Como se me voy a apretar la piel. Me voy a apretar la piel. Me voy a apretar la piel. Es una apuesta para limpiarlo. El tío que tengo 600 balas. Así que haz cuenta. Es que abajo hay algo por cierto. Nada, nada. Sí. No hay nada. En ningún sitio. Ni hay cológeno. Sí. Ya, mate. Esto es un edificio de mierda. Como lo siento. Quisarte, cabrón. A mí mejor va a hacer. No, déjame entrar. Hola, piloto. ¿Crees que puedes pilotar conmigo? Vámonos. Los dos aquí. No. No. Debo luchar contra. ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Muy asusible! ¡Mira! ¡Eh! ¡Tini! ¡Que saltaco has pegado! ¡Mírame! Yo estoy arriba todavía. He aguantado. No lo sé. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dios! ¡Te he rajado de propina! Sí, macho. RPG. Yo paso. Vamos a llevarme, hijos de puta. Soy muy vago. Mira. Los mataré así. ¡Ah, pues nada! Los mataré encima del coche. ¡No! ¿Me han tirado ya? No. Bueno. Más o menos. Más o menos. Pues tendré que hacer la de siempre. Yo hace tan a tan. Que ya no te vayan a matar. Que ahí están muy lejos. Esta vez no me matan. Es un sitio, tío. Soy James Bond. No puedo morir. No puedo morir. Madre mía. El Brook Willis va a tener un hijo. Ahora vas a tener que... No, pero... Ahora no soy Brook Willis. Si tienes silenciador, soy James Bond. Si no tienes silenciador, soy Brook Willis. Ah, vale. Au, hijo de perra. Aquí voy a dar esa. Nunca lo veo. A ver qué dice. No. Macho. Tonto la... Tonto la ventana. Nada. Nada. Eso va. Hostia, delante de todas las balas. Las cosas. Todas las dejen. Ahí está. Oye, de la torreta es algo. Me ha robado una muerte. El de la torreta. El cabrón. La pana que hace va y me roban a muerte. Coño. Coño. Creo que me disparan, nene. Si. Porque estaba yo que le caminé también. Me iba a encurtir. Joder. Ahora sí que no sé dónde están disparando. A ver. Ahí atrás. Es la puta. Tampoco sé dónde me disparan. No lo sé. A ver, voy a salir aquí. Al raso. Es de aquí arriba. No, 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 no. Que muere. Nada. Que si no, no sé dónde coño está. Y debe quedar alguien más. Pero no sé. Sí, hay dos arriba. Hay dos arriba. Aquí hay dos abajo. He cargado uno de los de arriba, creo. Yo uno de los de abajo. Y voy a tener una granada de recuerdo. Supuestamente he quedado una arriba y ya. Ya está. La granada lo mató. Espera, queda aquí otro. No, hay dos arriba más. Bueno, cabrón. ¿Arriba dónde? Con los putas campos. Venga, vale. Hay un campero por ahí. Bueno, ya muerto. Espeso. 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 Espeso directo. Nada. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Vamos, tini. Vamos, lúchala. Lúchala. Qué cabrón. Vamos, negro. Vamos, negro. Yo, ¿cómo soy? Tú eres blanco. Ahora estás como volando. Tanta bola. Volar. Yo soy blanco y tú eres negro. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Corre! Una carrera. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Eno! ¡Me han atropellado! Me han pasado por encima. ¡Eh! Mira, también me han pasado por el lado. Bueno, me voy a mi sitio James Bond. Pero con un poco más de munición, a ser posible. Vale. Voy a cantar eso. Es una granada por ahí. Espero que sea tuya. No. ¡Au! 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 Ya está aquí el tonto de antes. Tú. Vale. Voy a infiltrarme. Estoy cargando a la gente debajo del coche. ¿Cómo lo veo? Mierda. Me han visto. Creo que tiene que haber cargado primero esos. Pues me ha olvidado hacerlo. Vale. Y creo que hay RPG. Ah, bueno. Tú que vienes. Ah, veo. Veo a dos. Uy, el RPG. Quieto, para. ¿Listo ya? Tienen el repasar ya en la mano, el cabrón. El que va. No, no, no. Aquí que sigan viniendo, ¿sabes? Yo los recibo con los brazos abiertos. Mierda, ¿dónde me disparan? Ah, de atrás seguramente. Los que hay ahí atrás. Mierda. ¿De atrás? Ah, no. Ya no. Venga, ahora yo me meto en otro vehículo. A ver si... Si me deja entrar. No, no, no. Ahora. Tengo que entrar por la puerta que está libre. Por lo tanto no te dejo. No, ahora voy con el muño. Da igual. Se te va a volver a petar. Cuando explote. Es probable esto. Si no me disparan, no peta. Ya verás. Seguro. Vale. No merece la pena. Muere. Muerto, playstation. Esta torreta no quiere girar, macho. ¿Qué? Pues más o menos. Ah, vale. Que tenía puesta la medilla. Se sabe que ha atancado el zoom. Estoy disparando al árbol, no a ti. Quiero ver si se cae. No, solo se cae con explosivos. Ah, la pancarta es un explosivo. ¿Dónde? Sí. Ahora la deja un pegarío. De abajo. Para, bulto, ¿no? Sí. Vale. Está disparando a ti. Joder, qué mala punta ahora. Míralo, que no se muerde. Ah, la madre que le parió, macho. No quería ir por ahí. Mira, me lo he cargado. Ah, el cartel. Mierda. No. No, no puedo estrozar el cartel. Pues que sí. Bueno, ya está, ya me está. Toma. Esto es violencia gratuita. Hostia. Espera, así no nos lo pagamos. Espera, que voy a poner los T4 contigo. Ah, dame la vuelta. Vale, pues yo los pondré en nuestros coches aliados. A ver qué pasa. Esto no, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Les voy a hacer la trampa. Eh, tranquilo, tranquilo. Ahora ya me vuelvo. Toma. Una para allá. Ah, hay mucha gente. Cataplumo. Me han matado. O sea, me han tirado al suelo. ¿Ahora? Sí, pero mira dónde estoy. Oye, eh, eh, eh. Eso ya te hace mal gusto. Tirarme el RPG cuando estoy muerto. Au, au, au. Pero está tirando una C4. ¿No has puesto en la puerta, Tini? No. No. No lo he puesto. Bueno, ya da igual. Vamos a sobrevivir. No esperes, es dinamitar cosas. Joder. Eh, respawn kill. Esto no vale. Aguanta un poco. Esto es trampa. Creo que hay que ponerle... No sé, estoy haciendo... Estoy haciendo de imán de balas ahora mismo. Pues bueno. Hay que... ¿Por qué estoy cobrando? Yo me escondo aquí. Está aquí, está bien toda la esquina, el cabrón. Me esconderé como un valiente. Hay otra cachimba ahí. Me la cargaré. Toma, me la he cargado. Las prioridades. Las prioridades. Primero cargarse las cachimbas. No, estoy atascado. Estoy atascado. No puedo. El fuego me salvará. Tranquilo, creo que lo hemos jodido. Tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Joder, es que... Te están disparando ya. ¿Qué estáis parando con RPG eso? Bueno, a ver si puedo poner las C4. Me han dejado... Me han dejado polvo, macho. Vengo a ponerlas. Espérate un momento. ¿Qué pueda pasar? Macho, es que me disparan en el sitio muy balsos. Mira tú. Oye, a ti te he matado antes. No me toques los huevos. Vamos, tini, pasemos. Ah, no. Y ahora yo me voy. Ah, ¿qué está pasando? Está fresquísimo este para ti. Este es mío. Vamos, no tengo miedo. Ahí que voy, ¿sabes? Sube la calefacción que hace frío. No. Si con dos cojones. Eh, hay que... Cabrones. Madre mía, que de carteles para estupar. Deja cararte los carteles que no te han hecho nada, macho. Salvo ese. No. Ese es el toro en familia. El coche mío sigue fresco. Claro, ataca, ataca, como si te dejaras de mover, cabrón. Si no... Eh, mira, me... Si, a mí te han bajado, pero me ha ganado una pistola. Agua en tu puta. Deja del área, pues... Huerto, los desbloqueables son para el multijugador, no para el este. Uy, tú eres aliado, ¿verdad? Sí, ese es aliado. Sí, ese es aliado. Le he disparado ligeramente. Pues a los desbloqueables, ¿qué? Los desbloqueables se utilizan para... Lo que me has dicho tú antes, que yo pensaba... Lo había dicho antes en el vídeo de Juan Pedro. Son para el multijugador. Pensaba que se utilizaban para el cooperativo. Y yo, pues... Ah, son para el multijugador. Agua, agua. Ay, tal vez no fue buena idea atacar con la pistola desde aquí. Le ves por encima de cobertura. Es que no, ahora no me puedo mover. Ahora no, sí. Me he desatascado. Puedo arrastrarme ligeramente. Aú. Confío. Están disparando. Venga, ¿qué? Lo sé. Au, 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 au. Ya la devuélvemela. Tini, vengaré tu muerte. Pero no te pienso resucitar. Espérate, güey. Si puedes acercarte, acérdate. Estoy moviendo hacia allí. Es que, es que van... Esto es como la puta campaña. Mira que hay soldados y me disparan más que a mí. No puedo acercarme ya más. Voy. No me puedo mover. Es que está recuperando un poco la vida. ¿Dónde estás? Me he cargado. Me he cargado. Me he cargado. Me he cargado. Ya, au, au, au. Au, au. Revive, cabrón. Ojo, ya estoy. No te perdí dentro. Muero, pero muero dentro. Hola, Tini. Sí. Qué fracaso, manche. 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 No, sí. Es que me cago en la puta los putos camperos. Joder. Oye, oye. Mira que me matan estando aquí dentro. ¿Cómo? Pues si te pueden dar a ti, al que tenemos que salvar, también le tendrían que poder dar. Pero bueno. Esto va a ser nada más que revivir, eh. Todo el rato. Revivirse. Sí. Estoy cambiando con el DSVD a los del edificio. Uno fuera. Otro fuera. Ahí no. Ya está. Los cabrón del edificio fuera. Ah, yo no lo hacía. No, no, no. Qué parado. Esto, tío. Le ha acertado. Au, 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 au. Hola, Tini. Hola. Espera, espera un momento, tío. Me están dando demasiado. Bueno, chao. Pues de puta madre. Le he dado uno. Creo que me he cargado uno, ¿sabes? Me he cargado dos. Pero yo estoy en el suelo. Au, 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 au. Dame un momento. Estoy yendo aquí, hacia donde se puede cubrir uno. Que podría haberlo hecho antes, sí, pero no lo he hecho. Me van a tontear a mí. Me cago en la puta. Vale, sí me van a tontear. Paso del coche, que luego me explotan en la cara. Vale, voy a poner cara del otro fantasma. Ahora no sé a quién falta, ¿no? Yo tampoco. Hay gente aquí de abajo. Oye, tú, te estoy viendo por ahí reticular con esta bandida. No es un perro de eso ahora mismo. Si no los buscas, no salen. Aquí por abajo queda alguien, pero no sé dónde. Aquí detrás, ¿no? Que aquí... Oye, tío, muérete, hazme ese favor. ¿Dónde está? Ya, ya que lo he matado. Por aquí por el medio. Es que ya no debe quedar nadie, ¿quién coño queda? No, el novio que está muestrando. Ah, no, espera. Aquí hay otro. Au, 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 au. Okuma, no. Ah, me ha tirado al final. Es que han salido varios de aquí de repente. Cuidado, cuidado. Me he vuelto... ¿Cómo te han matado? No, aquí no hay descubierto. ¿Cómo te han matado? Eh, 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 que te esté dando Hay que tomar la iniciativa No, a ver, que se sabe mucho para allá no voy a poder recibirlo en caso de que yo caiga Me da lo mismo Dios, que RPG, y te han matado a ti, ¿sabes? Que mira donde estás como un cobarde Es que, tío, me han llovido dos RPGs y me ha llovido uno No, verdad A mí me ha caído uno, si nos llegan a matar a la vez y no se lo arraigan No, 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 a mí han sido, a mí han sido dos y además me ha explotado el cote que estaba al lado A mí me ha explotado el antiaéreo este que había Pero el que pasa es que no los veo, ¿vale? Ese hijo de perra No, mira, ahora ya están todos muertos, así porque sí Porque sí ¿Pero dónde? Tengo que meterlo ahí Ah, vea el helicóptero, ¡corre, corre el helicóptero! No te lo pienses No... ¿Dónde está el moños? Vale, voy Guay, va... de camino al helicóptero igual que yo Joder, ha llegado... ha tardado en llegar el cabrón No, soy muy perro... Entrar de culo, no, no me deja entrar de culo La verdad Ya no debería... ya debería haber terminado la misión, digo yo, sí Opa, granada, joder ¿Cómo se ve cuánta gente he matado? Eh, estoy casi por eso Ah, claro Entre tú cuarenta y tres y yo... treinta y siete He matado más que tú y voy con la pipa Yo iba con una camper, ¿qué esperaba? Joder, que matarás más que yo con la pipa, eso esperaba Eso nada Reanimaciones Te he reanimado siete veces y tú cuatro ¿Qué quieres? Voy con la pipa Pero así al final, que era como así Eh, bueno, voy a loco así, coño Pues me han matado mucho Ah, no pasa nada, asistencias a muerte Me has robado tres muertes, putotini No pasa nada Y no me hemos hecho una puta mierda así Bueno, venga Vamos a... Vamos a dejarlo ya por hoy Vale Yo creo que... Mira, ahora mismo has desbloqueado, me llamo ¿Qué? Yo he desbloqueado la pistola esta La MP412 Rex esta Hostia mía, lo de golpea y... Espérate, a ver qué misión es Golpea y corre O sea, golpea y corre lluvia de fuego Son... Son... Son para loros O sea, tenían de oro Tienes que entrar en ella, recuperar toda la copa de las oficinas O sea, tengo un pequeño equipo de seguridad Pequeño equipo de seguridad privado Esto en la historia, el pequeño equipo de seguridad privado es un puto ejército, macho Sí Montonaco de gente, yo no sé Cómo hay tanta puta gente aquí Rehenes, eh? Estas son las pruebas que puede haber allí, o sea... Lluvia de fuego, tenemos situación con rehenes en París Eso es bueno, rehenes significa poder disparar a la gente Sí, rehenes significa poder matar rehenes Sí Y perder por ello Sí, seguramente ocurra muchas veces Joder Tienes que proporcionar fuego de franco, tío Sí, lo acabo de leer Fuego francotirado Libera a los rehenes que nosotros decían Buhmuhama Los campers no tienen alma No tienen alma Los campers son la mierda Los campers no molan Bueno, venga, vamos a dejarlo ya una vez Hasta luego Sí, hasta luego